Buenos días y bienvenidos al seminario de hoy en el que tengo el placer de presentar a Diego Alonso. Diego es licenciado en Matemáticas por la Universidad de La Laguna y doctor en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección de Antonio Córdoba. En la actualidad acaba de iniciar una estancia de investigación postdoctoral de dos años en el Instituto de Matemática Aplicada de la Universidad de Bonn en Alemania, tras la concesión de una beca Alexander von Humboldt. Su investigación se centra en el estudio de la regularidad de soluciones de ecuaciones y modelos que provienen de la geofísica y la dinámica de fluidos, en particular en ecuaciones de tipo no lineal y no local. Diego Alonso fue uno de los galardonados en la convocatoria 2020 de los Premios de Investigación Matemática Vicenca Seyes, que otorga la Real Sociedad Matemática Española y la Fundación BBVA. Diego nos hablará hoy sobre la regularidad de soluciones para modelos de mecánica de fluidos. Adelante Diego, tienes la palabra. Muchas gracias, gracias por la bonita presentación y las bonitas palabras. Pues bueno, hoy os voy a hablar un poco de básicamente los resultados que obtuve cuando hice la tesis doctoral en Madrid bajo la dirección de Antonio Córdoba, como bien acabas de decir, y trata sobre todo sobre problemas que provienen de la mecánica de fluidos y sobre todo estudiar la regularidad de las soluciones asociadas a esos problemas. Bueno, la dinámica de fluidos geofísicos es la rama que estudia los movimientos de los fluidos tanto en la Tierra como en otros planetas y en particular el comportamiento de la atmósfera y los océanos. Esto comienza con los trabajos de Isaac Newton en el siglo XVII, que aplicó las leyes de la mecánica clásica a los movimientos de los fluidos. Partiendo de que los fluidos se rigen por las ecuaciones del movimiento de los medios continuos, tenemos que tener en cuenta varias leyes. Una es la ecuación de la continuidad, que básicamente te dice que la masa se conserva. La famosa segunda ley de Newton, que básicamente todos conocemos, fuerza igual a masa por aceleración. Y la primera ley de la termodinámica, que también casi todos conocemos, que lo que te dice es que hay una conservación de la energía. Entonces, esos son nuestros pilares fundamentales para poder derivar nuestras ecuaciones. Es un campo, el de la dinámica de fluidos, bastante activo y la literatura es amplísima. Desde los trabajos de Newton no se han parado de hacer cosas, de investigar, se han sacado muchísimos modelos y bueno, es un campo realmente activo en las matemáticas hoy en día. Bueno, los ejemplos más conocidos, los que más suenan en esta mecánica de fluidos son las ecuaciones de Euler y las ecuaciones de Annabelle Stokes. Bueno, como bien sabemos, si no lo sabemos, lo comento, las ecuaciones de Annabelle Stokes son bien famosas porque son uno de los problemas del milenio propuestos por el Instituto Clay, cuya resolución conlleva o otorga al que lo pruebe un millón de dólares. O sea, un jugoso premio. Y obviamente es un problema que sigue abierto, un problema que no se sabe resolver. Luego comentaré un poquito más sobre cuál es este problema, pero bueno, no es nuestro principal objetivo hoy. Aquí tenemos a los protagonistas, Isaac Newton, de inglés, a Euler, nacido en Suiza, creo que en Basilea, a Annabelle, que es un ingeniero físico, ingeniero también, muy conocido por desarrollar la teoría de la elasticidad, francés, y a George Stokes, que si no recuerdo mal, es irlandés, nacido en Irlanda. Bueno, estos son los protagonistas y a quienes les debemos básicamente el poder estar dando la charla allí en algún sentido. Bueno, pues dentro del amplio abanico que comprende la dinámica de fluidos geofísicos, nosotros estamos interesados en estudiar un grupo particular de ecuaciones. Y son las ecuaciones que comparten una cosa llamada que son fenómenos de gran escala. ¿Qué son los fenómenos de gran escala? Pues los fenómenos de gran escala son aquellos donde la dinámica del fluido se ve afectado por la rotación planetaria, ya sea en la Tierra o en cualquier otro planeta. Muy bien, pero ¿cómo medimos esto matemáticamente? Pues matemáticamente esto se mide por un numerito que se llama el número de Rossby y se denota por ese épsilon, y es básicamente el cociente entre la escala de la velocidad horizontal partido por la escala de la longitud horizontal multiplicado por la F, que es la fuerza de Corioli, que básicamente es la rotación angular y también el seno de la latitud de 3. Entonces, cuando ese épsilon es un número bastante pequeño, es decir, la fuerza de Coriolis es muy grande o la escala de longitud es muy grande, esto se conoce como un fenómeno de gran escala. Entonces, hay muchas ecuaciones que modelan estos tipos de fenómenos de gran escala, pero en la charla de hoy vamos a centrarnos en una ecuación en particular, que va a ser la ecuación cuasi-geostrófica superficial, que tiene siglas SQG, que viene del inglés Surface Quasi-Geostrófic Equation. Ese va a ser nuestro objeto del deseo y lo que vamos a estar el resto de la charla hablando sobre ello. Estas ecuaciones se pueden derivar formalmente de otras ecuaciones bien conocidas, que son las cuasi-geostróficas, que no son las mismas porque no tiene la palabra superficial, que fueron introducidas por George Charney, que estuvo estudiando este tipo de ecuaciones y luego posteriormente también por Heldt. Se pueden derivar de esas ecuaciones que a la vez provienen de otras ecuaciones llamadas ecuaciones primitivas. Muy bien, pues vamos a presentar un poco la ecuación. La ecuación de cuasi-geostrófica superficial es una ecuación de transporte dos dimensional, no local y no lineal, que tiene una gran importancia en geofísica y describe la evolución de una superficie de temperatura a través de un fluido estratificado de rotación rápida, o sea que rota muy rápidamente. Y viene dada por este sistema de ecuaciones, que parece bastante sencillo. Es una ecuación de transporte para cita, donde cita es la temperatura potencial, denota la temperatura potencial y es una función escalar que toma valores en R2 o en el toro, si queremos mirar el caso periódico. Luego U en nuestro campo de velocidades del fluido, es un vector cuyas componentes son U1 y U2 y como tiene divergencia U igual a cero, que sale aquí en la segunda ecuación de aquí, esto nos dice que el fluido estamos tratando con fluidos incompresibles. Y por lo tanto, como estamos tratando con fluidos incompresibles, esto quiere decir que nuestra función U la podemos expresar a través de una función corriente, psi, a través de este operador que es el gradiente perpendicular. Eso simplemente por estar tratando con fluidos incompresibles. Muy bien. Pero entonces aquí nos falta algo, y es que la ecuación SQG va a venir dada por la relación que vemos entre cita y psi. La función corriente psi y la función escalar cita están relacionadas a través de un operador. Y ese operador es un operador no local, en particular es el laplaciano fraccionario. Entonces lambda psi va a ser igual a cita, donde este lambda no es otra cosa que el laplaciano fraccional. Estupendo. Tenemos entonces nuestras ecuaciones aquí, y lo que vemos es que podemos escribirlas de una forma un poquito más compacta, donde el campo de velocidad es U, que es el gradiente de esa función psi, nuestra función corriente, y como sabemos que lambda psi es igual a cita, podemos invertir ese lambda y dar una expresión de U en términos de cita. O sea que básicamente toda esta ecuación se puede expresar en términos de cita. Y esto es lo que se conoce como ecuaciones, es un tipo particular de una ecuación que se llama ecuaciones escalares activos. Y es activo porque la velocidad U está relacionada con la cita a través de un cierto operador. En este caso, el operador, la placiano a la menos uno y el gradiente perpendicular. Bueno, este operador tiene un nombre, un nombre bastante conocido, y no es otra cosa que lo que se conocen como transformadas de RIS. Las transformadas de RIS son operadores singulares, integrales singulares, y lo que vemos es que por componentes, este operador, ya que sabemos que U es un vector, pues la primera componente sería la menos R2 de cita, donde esta R2 es la transformada de RIS en la dirección 2, y en la segunda componente tenemos la transformada de RIS en la dirección 1. Es decir, lo que hay que tener claro es que U y cita están conectadas de una cierta manera, y esa manera es un operador que es la transformada de RIS. Este operador, como acabo de decir, ya que tiene este operador Randa, la menos uno aquí, es un operador no local, como la transformada de Fourier, por ejemplo, un operador no local. Y por tanto, suele crear ciertas complicaciones en el análisis matemático cuando queremos crear, probar ciertos teoremas. Entonces, en resumen, tenemos una ecuación que se transporta no lineal y no local. Eso sería básicamente la ecuación de SQ. Estupendo. ¿Por qué es interesante estudiar esta ecuación? ¿O por qué tiene interés? En mi caso particular, la primera cosa que dice aquí es que la ecuación modela la frontogénesis en meteorología, y esto es cuando tienes dos frentes, uno de una masa fría y otro de una masa caliente, que quieren evolucionar y chocar entre sí. Pues esto modela cómo evolucionan cada uno de esos frentes. Muy bien. Pero a mí lo que más me interesa es la otra parte, la parte un poco más matemática, y es que la ecuación de la SQG guarda ciertas similitudes analíticas y geométricas con las soluciones de la ecuación de 3D Euler. Y eso es lo que vamos a pasar a ver ahora. Bueno, antes no. Antes vamos a ver qué significa esto de frontogénesis. Aquí hay un dibujito y como acabo de explicar, tienes una masa de aire caliente, una masa de aire frío, y estas dos cosas, pues, cuando chocan, producen lo que a veces oímos en el telediario, ciclogénesis explosiva y cosas de estilo. Y bueno, esto intenta dar un modelo muy básico y muy elemental de cómo ocurre este tipo de fenómenos. Y el otro punto es lo que comenté, es que la SQG sirve como un modelo de juguete, un modelo simplificado de la ecuación incomprensible de 3D Euler. La ecuación incomprensible de 3D Euler, propuesta por el mismo Euler en 1755, describe la evolución de un fluido que es adiabático y no viscoso, o sea, no hay viscosidad. Y viene dado por este sistema de ecuaciones, donde U vuelve a ser el campo de velocidad del fluido. En este caso, esto es una cosa tresdimensional, o sea, U es un vector tresdimensional. Y por otra parte, tenemos otra incógnita, que es la P, que es la presión del fluido. Nuestras incógnitas aquí son U y P. Y también tenemos la ecuación de incomprensibilidad, fluido incomprensible. Muy bien. Entonces, otra forma de expresar esta ecuación de Euler, del dimensional, es tomando el rotacional. El rotacional, que es el operador este de aquí, a esta ecuación anterior. Entonces, tomándole el rotacional y denominando omega, que se le conoce como vorticidad, al rotacional de U, es decir, cuánto rota, cuánto está rotando este campo de velocidades, podemos describir la ecuación de Euler en su forma de vorticidad, que viene dado de esta manera. Obviamente, al aplicar el rotacional al gradiente de P, eso se nos va, es cero. Y tenemos una ecuación en omega y U, donde omega y U en realidad también están relacionados de esta manera. Perfecto. Por otro lado, si tomamos el gradiente perpendicular a la ecuación de la SQG, tenemos esta ecuación de aquí. Y ahora sí que es bien claro la analogía entre omega, que es la vorticidad en Euler, y el gradiente perpendicular de Tita para SQG, ya que cumplen exactamente la misma ecuación. Es un transporte que está afectado por un término cuadrático no lineal. Esto sería una forma muy naíf y muy formal de ver que hay una relación clara entre 3D Euler y entre la SQG. Entonces, los papeles que desarrollan omega, la vorticidad y el gradiente de Tita son el mismo en cada una de las ecuaciones. Estupendo. Entonces, estamos interesados en contestar las siguientes preguntas. ¿Hay existencia de soluciones? Es decir, existen soluciones, soluciones regulares, vamos a hablar con C infinito si queremos, para el problema de Euler o para el problema de SQG. Dado un dato inicial, existe una solución a ese problema de datos iniciales regulares, para todo tiempo, o solo locales. Bueno, eso es una cosa que nos interesa. ¿Hay unicidad de soluciones? Es decir, ¿hay una única solución o hay muchas soluciones? Y por último, en caso de que solo haya existencia local de soluciones, ¿podemos probar que hay algún tipo de singularidad en tiempo finito? Estas son las tres preguntas que se suele uno hacer cuando estudia cualquier tipo de ecuación diferencial, ya sea esta o sea cualquier otra. Entonces, la pregunta es, ¿desarrolla singularidades las soluciones de la ecuación de 3 de Euler o por el contrario, ¿hay existencia y unicidad global de soluciones? Esta es una pregunta, no lo sabemos. De hecho, es un problema abierto y la dificultad de este problema es similar, en cierto sentido, al problema del milenio de Navier-Stokes, el cual se hace exactamente la misma pregunta para el caso de Navier-Stokes. De Navier-Stokes, la única diferencia entre Euler y Navier-Stokes es que Navier-Stokes estamos tratando con un fluido viscoso y por lo tanto hay una cierta disipación del sistema que aparece matemáticamente como un Laplaciano de U en la ecuación extra. Pero básicamente este problema es un problema abierto, en el caso de tres dimensiones, en el caso de dos dimensiones es bien conocido que hay existencia y unicidad, igual que en Navier-Stokes, y es un problema abierto. Entonces, algo que uno puede pensar es, ok, como hay una cierta analogía entre la ecuación de Euler y la ecuación de SQG, podemos hacernos esta misma pregunta para la ecuación de SQG, ¿desarrolla singularidades en tiempo finito las soluciones de la SQG o hay existencia y unicidad global de soluciones? Bueno, pues nos podemos hacer esta pregunta. Y esta pregunta ya se la hizo Konstantin Maida y Tabak en 1994, cuando presentaron de forma un poco más matemática el modelo. Y lo que probaron es que para la SQG pueden haber soluciones a tiempo local, o sea, existencia local de soluciones, y de hecho ellos propusieron un posible escenario donde podía haber una singularidad. Y esto lo vieron numéricamente. Metieron un dato inicial en el ordenador y vieron que salían unas cosas que vamos a ver ahora donde sugería que podía haber un tipo de singularidad. Bueno, pues cuatro años más tarde, Diego Córdoba, en su tesis doctoral, probó que no puede haber ese tipo de singularidades. O sea, que la singularidad que se había visto numéricamente no se daba, y eso estaba probado con un teorema analítico, riguroso, y entonces ese caso de singularidad no era posible. Entonces, por ahora y hasta ahora, el problema de existencia global de soluciones sigue abierto. No se sabe si hay singularidades para la ecuación de la SQG o si hay existencia global de soluciones para el problema. O sea, estamos en el mismo ámbito que para el caso de 3D Euler. Es un problema completamente abierto. Bueno, estas fueron las simulaciones numéricas que hizo Constance Dismay de Tabac en el 94, con un dato inicial que es una cosa relativamente simple, y lo que vieron es que mientras evolucionaba el tiempo, aquí las líneas de corrientes iban cada vez haciendo más elongadas y más elongadas, y al final hay aquí una especie de punto hiperbólico, y lo que pensaban es que esto, cuando iba pasando más el tiempo, se iba cada vez a hacer más largo, más largo, más largo, y esto produciría una singularidad, que singularidad aquí entendemos básicamente que el gradiente de la cita, que es nuestra solución, iba a explotar. O sea, sigo a infinito. El máximo de ese gradiente sigo a infinito. Y eso sería una singularidad. Bueno, pues el Diego Córdoba lo que probó es que esto, para este tipo de singularidad, no era posible. No quiere decir que no haya otro tipo. Esa es la pregunta. Bueno, pues estupendo. Pues hasta aquí lo que se sabe de la SQG hasta hoy. Básicamente se sabe más cosas, pero bueno, esto a grandes rasgos es lo que se sabe. Entonces, por lo general, cuando no sabemos probar absolutamente nada más que existencia local de una solución, de una ecuación, lo que intentamos es añadirle disipación al sistema. Añadirle una cierta viscosidad al sistema, o una cierta disipación al sistema, para ver si sabemos probar algo más. Y bueno, esto es lo que se conoce como ecuación cuasi-geostrófica disipativa. Donde tenemos exactamente la misma ecuación que al principio, salvo que tenemos aquí una disipación, que en este caso viene dada como un laplasia no fraccionario. El operador que vimos antes. Este laplasia no fraccionario es un operador no local, que viene dado de la manera siguiente. Y aquí hay tres casos a diferenciar, obviamente dependiendo del valor de alfa. Cuando alfa está entre 1 y 2, sin coger el 1, es lo que se conoce como el caso subcrítico. Cuando alfa es igual a 1, tenemos el caso crítico. Y cuando alfa está entre 0 y 1, tenemos el caso supercrítico. ¿A qué me refiero con estas cosas de crítico? Me refiero a que en esta ecuación hay una especie de lucha, lo podemos llamar así, entre el término no lineal y el término disipativo. Es decir, hay una lucha entre que este término quiere regularizar tu ecuación y este término no quiere regularizártela, más bien lo contrario. Te produce un transporte no lineal y no local, porque la voz no local que no sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo. Obviamente, si nosotros tachamos este término no lineal, lo que nos aparece aquí no es otra cosa que una ecuación del calor fraccionaria, que sabemos que regulariza estupendamente y que los datos los convierte, datos muy muy malos, en datos muy muy buenos. Entonces, es lo que intenta hacer esta disipación. Obviamente, cuando alfa es mayor que 1, aquí tenemos un operador que tiene un gradiente de cita, que es una derivada, y este operador u es la transformada de RIS, que es un operador de orden 0. Ni gana derivadas ni integra, ni es una cosa que te da regularidad. Entonces, esta cosa tiene orden 1, visto como operador, y esta cosa tiene orden alfa. Entonces, si alfa es mayor que 1, lo que te está diciendo aquí es que tú estás ganando al término no lineal, cuando alfa es igual a 1, exactamente están compensados, y cuando alfa está entre 0 y 1, pues claramente está ganando el término no lineal. Eso sería básicamente a lo que me refería con la lucha del término no lineal y la disipación. Entonces, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe con la pregunta de hay singularidades, hay existencia global? Pues bueno, en el caso subcrítico, hay existencia global, y esto fue probado por Resnick en el 95, en realidad probó otra cosa, pero básicamente probó este resultado, fue también su tesis doctoral, y luego fue reprobado, por así decirlo, por Konstantin y Wu también en el 98. Para el caso súper crítico, es decir, cuando alfa está entre 0 y 1, es un problema abierto. No se sabe si hay existencia global o si hay singularidades. Es decir, lo mismo que en el caso invícido, lo mismo cuando no tiene disipación. Es un problema completamente abierto. Igual de difícil, más o menos. Bueno, entonces, lo interesante es, ¿qué pasa en el caso crítico? Bueno, pues en el caso crítico, se tuvo que esperar casi 10 años, desde a partir del resultado de Konstantin y Wu, para saber la respuesta. Y la respuesta es que hay existencia global. O sea, partimos con un dato inicial, que tiene una cierta irregularidad, pues tiene esa irregularidad para todo tiempo. Y fue probado por Kiselev, Nazaroff y Volberg, en el caso del toro periódico, en 2007. Luego dieron otra prueba distinta, Caffarelli va a ser, que se aplicaba cuando estás en el caso Euclidio. Y más tarde, otra prueba completamente distinta, Konstantin y Vlad Bichol, que sirve para tanto como para el toro, como para el caso Euclidio. Cada una de las pruebas es completamente distinta, técnicas completamente, no se parecen nada. Y, de hecho, cada una es más fuerte que otra. Sin duda, la más fuerte es esta de aquí. Y con más fuerte me refiero a que no hace falta imponerle que tu dato inicial tenga mucha regularidad. ¿Vale? Una con detalle, pero bueno, esta digamos que sería la prueba un poco más sorprendente. Ok. Pero en todos estos casos, estamos siempre hablando que funcionan en el caso Euclidio o en el toro, donde no hay curvatura, obviamente. Pero, sin embargo, estamos intentando tratar un problema que mide cómo se... que intenta decir cómo se mueven temperaturas en la Tierra, en la atmósfera, y claramente sabemos que la Tierra... Espero... No todo el mundo, hay gente que no lo cree, pero en general sí, que la Tierra tiene curvatura. Entonces, una pregunta natural es decir, ok, ¿qué ocurre si tenemos el efecto de la curvatura presente en nuestro modelo? Bueno, para el caso subcrítico va a ocurrir exactamente lo mismo, porque el caso subcrítico es una especie de perturbación de la ecuación del calor y la ecuación del calor también se entiende perfectamente cuando tienes curvatura en el... en tu espacio ambiente. y entonces la prueba del caso subcrítico es exactamente igual a la del caso de ERN y el toro. En el caso supercrítico, obviamente, no se sabe, porque no se sabe ni en ERN ni en el toro. Entonces, cuando tienes espacios con curvaturas, por ahora, no hay ningún tipo de maquinaria que te permita decir absolutamente nada. Y lo interesante es que ocurre en el caso crítico, porque en el caso crítico, todas las pruebas que se conocen aquí dependen fuertemente de estar bien o bien en el espacio euclidio o bien en el toro. Todas las pruebas tienen un factor importante o bien de poder rescalar o bien de poder... no tener curvatura o cosas de ese estilo. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre en el caso crítico? ¿Podemos recuperar, ver que también hay existencia global o no? Bueno, y eso fue básicamente el resultado principal de mi tesis, que es un trabajo también en colaboración con Antonio Córdoba y con Ángel David Martínez, que fue otro estudiante de Antonio. Y el resultado, somos capaces de probarlo en la esfera dosdimensional. O sea, no en cualquier espacio con curvatura, sino en el espacio, bueno, para mí, el más sensato, porque es lo que modela más o menos la Tierra, pero por otra parte, es un poco deprimente, que solo lo se lo vamos a hacer para este caso de la esfera dosdimensional. Entonces, ahora voy a intentar hablar un poco de... Bueno, antes que nada, voy a intentar describir cómo se puede hablar de la ecuación cuasi-diastrófica crítica, no solo en la esfera, sino en general en una variedad compacta, donde tienes una métrica Riemanniana G. Esto simplemente es un poco así fancy, pero bueno, simplemente para decir que esto se puede estudiar con bastante más generalidad. Entonces, tendríamos nuestra ecuación donde la lambda G aquí es el operador fraccionario, tenemos aquí el operador fraccionario, y el lambda G es el operador asociado a la variedad compacta que se conoce como el operador de Laplace-Biltrami. Esto se puede describir en coordenadas locales, una expresión muy bonita donde ves la métrica, está estupendamente bien definido, y este operador también está completamente bien definido, al menos en una variedad compacta. Ya digo que al final del día nosotros vamos a tener en nuestra mente la esfera dos-dimensional. Ok, entonces este sería el statement matemático, un poco más matemático del teorema, que diría que dado un dato inicial C infinito en la esfera dos-dimensional, entonces hay una solución, cita x de t, de hecho es única, que se mantiene C infinito para cualquier tiempo posterior. Es decir, tenemos existencia global de soluciones en el espacio de las funciones C infinito. Vale, muy bien. De hecho, no hace falta que uno le imponga tanta regularidad al dato inicial. Basta simplemente con que tu dato inicial esté en un cierto espacio de Sobolef, con un cierto número S mayor que tres medios en este caso, entonces esto lo que te permitiría decir es que cita la solución a este problema también está en HS para todo tiempo. Hay regularidad global en el espacio de Sobolef HS. Y de hecho más, de hecho se puede probar que si empiezas con un dato en HS instantáneamente en tiempo, ese dato se te convierte en C infinito. O sea, hay una regularización instantánea, como lo que ocurre para el calor. O sea, es un poco sorprendente porque en principio esto no debería de, no tendría por qué pasar porque tienes este término aquí no lineal que es del mismo orden, pero ocurre. Es algo bastante guay. Muy bien, entonces, antes de dar la prueba, de dar un poquito el sketch de la prueba, no voy a dar los resultados, los datos así muy tal, quiero hablar un poco de las herramientas. Entonces tenemos el operador Laplaciano fraccionario, que es probablemente uno de los objetos más estudiados en las últimas décadas. Tiene conexiones con los espacios de Sobolef, fraccionarios obviamente, con la teoría de procesos de Levy, con problemas de obstáculos y como vamos a ver, con mecánica de fluido. Entonces una forma de expresar este Laplaciano fraccionario es utilizando análisis de Fourier, o sea, la forma de Fourier, como lo expuse yo antes. Pero a veces esto no es lo más conveniente. Por ejemplo, cuando queremos mirar regularidad Helder, donde hay que mirar diferencias entre fdx y fdi. Al ser operadores no locales, utilizar el análisis de Fourier puede ser un poco complicado. Entonces hay otra forma de expresar este operador mediante una representación integral. Y esta representación integral viene dada de esta manera. Lambda alfa de f no es otra cosa que una constante que depende del valor de alfa y de la dimensión, de un valor principal de esta integral de aquí. Y es una integral singular porque claramente esto tiene una singularidad cuando x es igual a y, la diagonal, y una singularidad del orden n más alfa. Y esta sería la representación integral para el caso del todo. Simplemente periódico. Esta representación es válida, obviamente, cuando f tiene una cierta regularidad. Aquí vamos a asumir que es infinito, toda la regularidad que queramos. Y entonces esto tiene perfecto sentido y es una representación puntual. Te dice que el valor de x viene dado de esta manera. Bueno, es importante tres cosas. Una, calcular bien cuál es esta constante. Porque esta constante de aquí te permite recuperar el aplasiano cuando alfa lo tiendes a 2. Realmente en el caso de alfa igual a 2 esto no es otra cosa que de hecho el menos es el aplasiano. Y cuando alfa lo tiendes a 0 te permite recuperar la identidad, el operador de identidad. Entonces esa constante es importante. La representación puntual se puede justificar que esto se puede hacer de esta manera utilizando teoría de distribuciones. O si quieres una forma más modesta es utilizar un análisis de Fourier y es una integración por parte. Se puede justificar cada una de que estas interpretaciones son válidas y existen y son así. Cosa mala de este operador que ya sabíamos y que aquí vemos claramente es que es un operador no local. Y con no local ahora sí que me refiero a que lo que vale su valor en x no depende de un entorno de x sino depende de todo rn. Porque la y aquí está evaluada en todo rn. Entonces aquí vemos claramente el carácter no local de este operador. ¿Vale? Entonces esto por una parte. Ok. ¿Cuáles son las consecuencias de tener esta representación integral? Pues una consecuencia de esta representación integral es que existe una desigualdad puntual que se conoce como desigualdad de Córdoba a Córdoba por Diego Córdoba y Antonio Córdoba que por lo que quienes la hicieron que te dice esto de aquí. Que 2 de f de x por lambda alfa está acotado o sea está acotado por debajo por lambda alfa de f al cuadrado. ¿Vale? Y esto es puntualmente. Bueno pues la prueba de esta de esta desigualdad que es muy importante para probar muchas cosas en particular para la SQG como veremos posteriormente es utilizando una identidad completamente trivial una identidad hebraica. simplemente esta cosa de aquí y lo único que hace falta ver es que si x igual a f de x y es igual a f de y tú escribes lo que significa f de x por lambda alfa de f de x que es exacto utilizando la representación puntual es exactamente esta cosa de aquí cambias el 2xx menos y por x cuadrado menos y cuadrado más x menos y al cuadrado que están representados aquí y te das cuenta que esto es exactamente la parte de la izquierda esto es exactamente la parte de la derecha utilizando la representación puntual y este término extra es un término que tiene un buen signo es positivo porque es un cuadrado entonces puedes directamente tirarlo lo acotas por debajo por cero y entonces aquí en vez de pagar con una igualdad pagas con una desigualdad y entonces tienes la desigualdad puntual pues esta desigualdad puntual sirve por ejemplo para probar que las normas LP de tu solución para la SQG decan por ejemplo es una de las aplicaciones tiene muchas aplicaciones entonces ya estaría acabamos de ver la prueba de esta cosa aquí bueno en el caso de la plasiano cuando alfa es igual a 2 esto es simplemente es directo o sea no hay nada que probar es básicamente derivar y ver que este la plasiano de aquí lo puedes tirar y acotarlo por encima por lo que toca pero bueno esto es una cosa local y esto es una cosa no local lo cual es un poco más sorprendente de que hay una desigualdad puntual bien entonces tenemos la desigualdad puntual en la en Rn y en el toro usando la representación integral que vimos antes pero en el caso de una variedad compacta por ejemplo la esfera esta representación integral no era conocida o sea no se sabía cómo expresar el la plasiano fraccionario en una variedad compacta como una integral y eso fue una de las cosas una de las herramientas que tuvimos que hacer para luego utilizarla para probar lo que voy a enseñar luego que es la siguiente es que podemos expresar este la plasiano fraccionario en una variedad compacta o cualquiera esto sí que no hace falta que sea la esfera como un valor principal de f de x menos f de y partido la singularidad que toca aquí lo estoy escribiendo como una distancia que de hecho debería depender aquí g de la métrica de x de y a la potencia que toca y luego unos términos aquí en rojo que bueno que a priori de que vendrán pues van a venir de que no tenemos la métrica Euclidia sino tenemos otro tipo de métricas y estos son unos errores que te salen al hacer la cuenta básicamente entonces lo bonito es que si nos olvidamos de los rojos recuperamos exactamente la representación puntual que se sabe para el toro y para Rn para Rn en este caso lo cual está muy bien y si lo queremos hacer para este caso para la variedad compacta tenemos que pagar con unas cosas estas este kn es simplemente un núcleo que depende de la distancia y de hecho es un núcleo que para n es grande lo que te hace es que esta singularidad se la convierte en una singularidad de menor orden o sea más o menos te va haciendo este núcleo mejor y luego tenemos aquí una F en H-N que lo que te quiere decir básicamente es que hay un término extra pero que este término extra es un término que te regulariza es un smooth intern te regulariza no te va a afectar cuando quieras hacer cuentas no te va a afectar la regularidad de tus ecuaciones y eso es la aplicación es súper importante vale no voy a hablar de la prueba porque la prueba es bastante técnica utiliza cálculo espectral parametriz de Hadamard cotas precisas de las funciones de Bessel y bueno no hay tiempo para eso y esto está bueno también eso es con Antonio y con David Martínez y está también publicado en Advances en otro paper distinto y es una cosa que tiene interés per se o sea no tiene que ver ya con la SQG simplemente es una forma de poder representar tu latraciano fraccionario vale entonces con esta representación puntual que acabamos de ver esto nos permite probar una desigualdad de tipo Córdoba Córdoba ahora la estoy probando no para F sino para gradiente de F es lo mismo o sea tomamos G igual a gradiente de F y lo aplicamos para G lo que te dice es que tenemos una desigualdad tipo Córdoba Córdoba pero con un cierto error y ese error obviamente viene de todos los términos en rojo que teníamos en nuestra representación anterior todos estos términos pues eso te va a dar un error que espera que sea bueno y de hecho lo es de hecho te permite hacer una cosa extra que es mejorar esta desigualdad de Córdoba Córdoba que ya fue mejorada por Constantin y Bicol para el caso de RN que te permite no solo probar la desigualdad sino probarla con este término extra de aquí que tiene una potencia 2 más alfa ok ¿de dónde sale esta cosa de aquí? pues esta cosa sale en que si vamos a la prueba de cómo se probaba la desigualdad era básicamente esto igual a esto y otro término y ese otro término lo tirábamos a la basura porque eran positivos bueno pues la idea de Constantin y Bicol que nosotros luego también hacemos es que no lo tires a la basura sin intentar sacarle algo y el sacarle algo es acotarlo por debajo por esta cosa de aquí y esta cosa esta desigualdad mejorada es vital para poder probar el resultado que vamos a ver a continuación en el caso de Rn obviamente esta cosa de aquí no está que sería el error pero ese error proviene de todos los términos en rojo de nuestra representación integral o sea que para probar esto te hace falta tener una representación integral y ser capaz de probar esta desigualdad que no es directa ¿qué más te permite probar la desigualdad perdón la representación integral? pues te permite probar ciertos embeddings en espacios de soboles fraccionarios para variedades compactas que esto se sabía pero es una prueba distinta dificultad para probar la desigualdad esta de aquí pues aquí hay varias dificultades uno que cuando tienes una métrica que no es la trivial este laplaciano fraccionario y este gradiente no conmutan el conmutador de esta cosa no es cero en el caso de Rn este conmutador es igual a cero entonces tienes que lidiar con eso tienes que para poder escribir esto de esta manera tienes que usar una representación de unas coordenadas particulares en este caso como estamos en la cero utilizamos las proyecciones teoregráficas y lidiar con los términos de error de la representación que al final del día los puedas acotar de esta forma de aquí estupendo pregunta ¿se puede sabemos probar esta desigualdad para el caso de una variedad compacta general? no no sabemos hacerlo solo para el caso de la esfera dos dimensional punto entonces ahora vamos a lo que nos interesa que es probar la existencia global de soluciones de nuestra ecuación que la tenemos aquí escrita entonces para ello vamos a probar cotas a priori con cotas a priori me refiero a lo siguiente supongamos que tenemos una solución de esta ecuación de aquí entonces va a satisfacer esta cota y esta cota lo que te dice es que el supremo en tiempo del gradiente de la cita en el infinito está cotado para todo tiempo y esta constante solo depende de su valor inicial en t igual a cero ¿vale? esto es lo que se enocen como cotas a priori cuando tengamos cuotas a priori suficientes cuotas a priori luego hay una estrategia clásica donde puedes construir la existencia de soluciones a partir de esas cuotas a priori eso es una cosa relativamente estándar lo importante es saber probar que esas cuotas a priori se satisface entonces en primer lugar vamos a probar esta cuota de aquí y para esta cuota de aquí vamos a utilizar la desigualdad mejorada que acabo de presentar entonces en primer lugar tomamos el gradiente de g a nuestra ecuación y lo multiplicamos escalarmente por el gradiente de g de cita lo único que hacemos es tomar gradiente de g y multiplicarlo escalarmente por el gradiente de g de cita tenemos esta cosa de aquí donde esto simplemente el operador de transporte aplicado al gradiente de g de cita al cuadrado y estos dos términos extra entonces para aplicar nuestra desigualdad mejorada hay que hacer una cosa y lo primero que hay que hacer es intercambiar este gradiente por este lambda porque la representación te aparece de esta manera y en el caso de la esfera o de una variedad en general esto no es gratis tienes que pagar un conmutador ¿vale? esa sería la primera dificultad entonces tenemos esta cosa de aquí estupendo ahora recordamos nuestra desigualdad puntual mejorada que nos dice que el término este de aquí lo podemos acotar por debajo por esta cosa de aquí estupendo y lo hacemos lo metemos aquí lo metemos aquí y ya nos damos cuenta que el este lambda de g de actuando sobre el sobre el sobre el gradiente de cita al cuadrado lo metemos como este operado que simplemente para escribirlo de forma más compacta porque todos están aplicados a esta función de aquí estupendo y aquí lo que hemos hecho es un truqui que es que hemos puesto que este normal infinito de cita la hemos cambiado por lo que vale en su dato inicial y esto se puede hacer porque se puede probar que la normal infinito siempre está acotada por lo que valga en su dato inicial como esto está dividiendo siempre lo podemos cambiar por ese dato inicial en el infinito y los otros las otras partes que serían esta parte de aquí la pasamos hacia el otro lado y esta parte de aquí ¿qué hacemos con ella? pues esta parte de aquí lo que tenemos que ver es que lo podemos meter dentro de este error y eso también y eso se puede hacer entonces lo único que tenemos es esta desigualdad estupendo ahora hacemos un claim y el claim te dice lo siguiente que existe una constante tal que esta parte de aquí que sería esta parte de aquí arriba más este término de aquí no está acotado por esto sino está acotado por una constante y este término de aquí es decir que el gradiente de g de la u en el infinito lo estamos acotando por una constante aquí todo el mundo debería de saltar y decir vale eso es prácticamente imposible porque si la u es una es una transformada de RIS esto tiene un gradiente porque eso está acotado por una constante depende solo de parámetros fijos no me lo creo vale vamos a creérnoslo por ahora y luego vamos a ver porque eso es verdad entonces acabamos de llegar a esta cosa de aquí perfecto si la evaluamos en un punto de máximo es decir la evaluamos en un punto donde el gradiente de g de cita atañe el máximo simplemente tenemos esta cosa de aquí lo único que he hecho es evaluarlo en el máximo ya nos damos cuenta de varias cosas uno el gradiente en un punto de máximo es cero por lo tanto u gradiente de g actuando sobre este bicho es cero el aplaceno fraccionario actuando sobre una función en su máximo tiene un signo o sea que esto actuando sobre esta cosa aquí es mayor o igual que cero es decir lo podemos acotar por debajo esto no se ve con la representación puntual esto necesita un lema extra y luego lo que tenemos es que este término cuando pasamos esto a la izquierda esto menos este término es siempre menor o igual que cero cuando el gradiente de g de cita en el máximo sea mayor que una cierta constante y estos son constantes fijas no dependen absolutamente de nada solo del dato inicial vale pues en el caso de que esto ocurra esto lo podemos absorber aquí el término no lineal de cero y el término del lambda es positivo y lo podemos tirar acotar por debajo entonces lo que acabamos de ver es que la derivada en tiempo del gradiente de g de cita en su máximo es siempre menor o igual que cero y esto lo que nos dice integrando en tiempo es que tenemos una cota para todo tiempo del gradiente de cita en el infinito que es lo que queríamos probar que solo te depende de lo que valga en su dato inicial estupendo queja o sea la primera queja porque esto porque siempre esto tiene que ser verdad o sea porque esto menos esto es menor o igual que cero esto no tiene por qué ser a priori verdad no tiene por qué serlo pero en caso contrario en el caso de que esto no se dé ya tenemos la prueba ya tenemos el gradiente de g controlado siempre porque esto no depende del tiempo entonces ya está en caso contrario de que esto no se dé ya tenemos un control del gradiente en el caso de que esto se dé lo podemos absorber por este término de aquí y ahí es donde se ve que este 3 que hemos sacado mejorando la desigualdad puntual que en el caso contrario no tendríamos nos permite absorber el término extra de aquí y eso nos permite decir que tu gradiente decae estupendo sabemos que ya mi gradiente decae pero ahora queremos probar que tenemos existencia global en cualquier espacio de sóboles no solo que mi gradiente decaiga sino que para cualquier HS tenemos que siempre lo tenemos controlado es decir queremos probar la siguiente cota que el supremo para todo tiempo de mi cita en HS está siempre acotado por una constante que solo depende del valor de S de tu dato inicial en el infinito del gradiente de tu dato inicial en el infinito y de lo que valga tu dato inicial en HS ¿vale? eso sería nos permitiría decir que tenemos existencia global de soluciones en este espacio de aquí porque está siempre en HS a partir de que este dato esté en HS bueno esto se hace esto es bastante clásico pero lo que quiero mostrar es donde se utiliza esta cota de aquí para poder probar esto de aquí bueno haciéndola viendo como evoluciona la norma L2 esto simplemente multiplicar por cita e integrar tenemos estas dos cosas de aquí esto es el producto interno esta primera parte al integrar por partes como tenemos que divergencia de U es igual a cero nos podemos olvidar y luego esta parte de aquí utilizamos que este operador es autoadjunto pasamos media derivada para el otro lado y esto obviamente lo que te dice es que esto es una norma que siempre es menor o igual que cero por dispositiva entonces tu L2 cuando te integramos y tomamos supremos en tiempo está siempre controlada por lo que valga tu dato inicial en L2 bien y de hecho esto se puede también probar para cualquier cota LP ¿vale? pero ¿qué pasa con tu norma HS? pues bueno para ver cómo evoluciona tu norma HS tenemos que tomamos gradientes de alfa a toda la ecuación y lo multiplicamos escalarmente por el gradiente de alfa de cita y lo que nos queda es que la evolución de ese término más esto que viene básicamente de la parte de la disipación esto es algo que te tiene que ayudar es igual a todo el término no lineal y aquí hay que hacer cosas relativamente clásicas que simplemente es ir haciendo cotas para cada uno de los términos esto no lo quiero explicar mucho en detalle pero simplemente bueno pues reescribe reescribe simplemente que esto o afecta aquí o afecta aquí o ya está y tienes varios términos el primero de todos es este término de aquí el segundo de todos es este término de aquí y el tercero de todos es este término de aquí y tienes que ir acotando cada uno de ellos el segundo término de todos es bastante sencillo porque lo único que hace es integrar por partes de nuevo integras por partes esto de aquí utilizas que esto tiene divergencia cero y ese término es igual a cero el término ID3 puedes hacer básicamente tres cuartos de lo mismo utilizas cotas Helder utilizas que tu U es una transformada de RIS y como tu transformada de RIS es continua en cualquier espacio LP lo puedes cambiar por tu cita y como sabes que tu cita en L3 está siempre acotada por tu dato inicial en L3 pues lo puedes acotar por tu cita cero en L3 y aquí simplemente utilizas pues cosas clásicas de desigualdades interpolación bueno esto es relativamente clásico de como se hace todo este tipo de cosas no voy a aburriros con estos detalles lo único que quiero ver es que al final del día cuando juntas todo tienes una desigualdad de este estilo tienes una desigualdad que te dice que tu norma HS la tienes siempre acotada por el gradiente de G en L infinito más otro término de aquí este término hemos sido suficientemente hábiles aquí utilizando una desigualdad tipo YAM para poder ponerle un 1 medio y meterlo dentro de mi disipación porque este término es exactamente la norma HS más 1 medio y como tiene un 1 medio lo resto y lo meto aquí y esto me sale con un 1 medio y este término de aquí al integrar en tiempo nos quedaría mi dato inicial ya que acabo de integrar en tiempo aquí me queda la integral de 0 a t de todo el término este de aquí y todo este término de aquí ahora estamos muy bien ¿por qué? porque ya sabemos una cota de tu gradiente de cita en el infinito y obviamente de tu gradiente de cita elevado a cualquier potencia entonces podemos siempre acotar este término de aquí por lo que valga en su valor inicial y esto nos dice únicamente que tenemos control de cualquier norma HS por una constante que solo depende de tu dato inicial en HS y tu dato inicial en el infinito pero porque hemos sabido probar una cota a priori de tu gradiente en el infinito donde hemos utilizado toda la maquinaria ya que básicamente hemos probado existencia global de soluciones en espacios de software muy bien la unicidad es prácticamente directa el probar que hay unicidad de soluciones es prácticamente directa estupendo la prueba del claim faltaría ver que la prueba del claim es verdad pero la prueba del claim decía algo de este estilo que podías básicamente acotar esta cosa aquí por una constante ok esto no lo voy a hacer de hecho es la prueba del no claim porque no lo voy a probar pero esto es una caja que os tenéis que creer donde es otro teorema que de hecho es otro paper completamente distinto que utilizamos para probar esta cosa de aquí donde probamos que para cualquier dato L2 de la cita hay una solución que tiene un módulo de continuidad no es que sea HS no es que sea T infinito no es que tiene un módulo de continuidad logarítmico bastante malo que no te permite decir absolutamente nada pero bueno te permite decir que haciendo unas ciertas cuentas puedes utilizar que ya sabes que tienes un módulo de continuidad para acotar el gradiente este de la GDU por una cierta constante que obviamente te depende de tu módulo de continuidad pero bueno esto es un paper aparte que son 40 páginas y se basan de Georgie y es un lío pero bueno que este claim obviamente tiene mucho trabajo detrás de fondo lo que pasa que no lo quiero mostrar ahora vale entonces recopilando que hemos probado existencia y unicidad de soluciones de la ecuación superficial cuasidiotrófica en la esfera dos dimensional herramienta hemos tenido que probar para ello una representación integral de la plasiana fraccionario en una variedad compacta en particular en la esfera consecuencia de esta herramienta que tenemos desigualdades puntuales no locales en la esfera y en realidad este tipo de prueba que os acabo de comentar no solo vale para la ecuación de SQG sino vale también para cuando esta U es un operador de tipo Calderon-Sigmund es decir un operador singular un poco más general donde la transforma de RIS es un caso particular son suficientemente robustas cosas que faltan por hacer pues el primer paso es probar esto en la esfera nidimensional esto creemos que se puede hacer y que es factible con un poco más de trabajo lo interesante sería probar esto para cualquier variedad compacta MG y esto es una cosa que obviamente no sabemos hacer pues si no lo hubiera contado y que creo que requiere de ideas nuevas no solo vale modificar la idea sino necesitas herramientas nuevas para poder para poder probar este resultado que sería bastante interesante bueno pues esto sería todo muchas gracias por la atención muchas gracias a Diego por el seminario que ha dado se abre el turno de preguntas quien quiera que pedirlo a través del chat y quien no que se active el micro y comienza muchas gracias soy José María se me oye ¿no? sí una curiosidad estaba pensando que hace como un año o dos años se publicó que unos matemáticos habían probado algo relativo a la ecuación de Euler tridimensional que no era no era el problema del milenio pero se le parecía entonces supongo que sería algo relacionado con la explosión en tiempo finito de las soluciones ¿no? bueno puede ser no sé exactamente qué resultado es porque es que en estos momentos básicamente cada día hay resultados sobre esto no sé si lo que se refiere lo que te refieres es a es que han habido varios resultados sobre sobre este tipo de cosas por ejemplo de las cosas del 3 de Euler han habido resultados donde prueban singularidades pero prueban singularidades para un caso bastante particular con unos dominios bastante particulares donde esos dominios tienen una cierta simetría tienen una cierta regularidad y de hecho la regularidad de las soluciones que prueban que en principio son las que explotan no son C infinito sino tienen una regularidad un poco más baja son C1 alfa o cosas de ese estilo no son soluciones clásicas no sé si es el resultado ese que te requiere sí seguramente es que como has comentado que los dos problemas están relacionados pensaba que a lo mejor no sé los resultados de este tipo pues tienen también aplicación o en tu caso a ver por lo general por lo general todo lo que se suele poder hacer para SQG se debería de saber hacer en principio para 3D Euler y viceversa lo que pasa es que obviamente la ecuación de Euler una de las diferencias bastante potentes es que la ecuación de Euler es tridimensional y su rotacional o sea la omega la vorticidad es un bicho tres dimensional y en este SQG en realidad es una cosa dos dimensional y eso te ayuda bastante porque ya sabemos que cuando estás en tres dimensiones o dos dimensiones los problemas cambian muchísimo lo que está claro es que el análisis es el arte de acotar ¿no? ¿está de acuerdo? sí, sí totalmente o sea a ver yo me imagino que quizá en la charla sobre todo en los últimos 15 slides han sido un poquito más técnicas pero claro es lo que lo que debería de lo que tengo que contar un poco también pero está claro que si sabes probar las cotas y sabes probar las estimaciones ya está o sea mucha gente a veces me pregunta que la gente que no sabe mucho de esto me dice ¿pero tienes la estimación esta de has probado la estimación de no sé qué? ¿cómo sabes que existe solución? no, probar esto no, es que es a priori primero probas esto y luego construyes la solución es una cosa una técnica que obviamente es súper clásica pero gente que no no está mucho en este tema le resulta así un poco chocante siempre y el hecho de que la geomatemática sea tan popular porque hay muchísima gente que ahora mismo trabaja en geomatemática problemas relacionados esto ¿a qué es debido? ¿es por el cambio climático o por intereses económicos? no lo sé realmente digamos que la geomatemática sería un capítulo de la teoría general de ecuaciones en niveles parciales y sin embargo hay muchísima gente y de hecho los congresos de geomatemática están siempre preparados de gente ¿a qué es debido exactamente el interés que hay ahora mismo con la geoa? pues vale eso es una buena pregunta y probablemente la respuesta depende a la persona que se lo estás preguntando como me lo estás preguntando a mí mi respuesta creo principalmente que hay como dos clases distintas de gente que esté interesada en este tipo de problemas uno la gente que le interesa puramente de forma matemática el problema per se porque es un problema interesante matemáticamente que no se sabe resolver y otra gente que le interesa únicamente por motivos de aplicación porque esto se utiliza pues se utiliza por ejemplo en el MET de Inglaterra se utilizan este tipo de modelos no en particular que acabo de mostrar pero se utilizan estos modelos para predecir todo tipo de cosas tanto si va a llover si no va a llover meteorología hay mucha gente interesada y me imagino que también mucho factor económico metido por debajo de este tipo de problemas y luego está la gente en medio que es la gente que le interesa un poco la forma matemática porque es una cosa que no debe ser de serie interesante y también saben que tiene luego aplicaciones a todo este mundo de la industria de la meteorología y de todo este tipo de cosas y yo creo que es un tema que está muy candente que hay mucha gente mirando este tipo de problemas mucha gente además en sitios muy muy buenos en Princeton en no sé dónde hay gente muy top mirando este tipo de problemas pero depende un poco el gusto de la persona para que te diga que es simplemente por pura sapienza matemática de que quiere resolver el problema y ya está o porque tiene motivos personales de que esto se pueda aplicar en el día a día para mejorar ciertas cosas Diego si cuando vas a ganar tú el problema del millón dejate de historias bueno eso es una es una pregunta matemática bastante ambiciosa y bastante que probablemente no sé hasta qué punto hay técnicas hoy en día yo no soy un experto tampoco en esa ocasión en particular pero no no creo que haya hoy en día técnicas para probar ni una cosa ni otra obviamente toda la gente que se dedica a simulación numérica es la que está ahora metiéndole también mucha caña para ver si coge un caso particular donde vea claramente con el ordenador que eso tiene una singularidad pero también como siempre sabemos eso es simplemente una pista de matemáticamente donde tienes que mirar pero no es una prueba entonces es un problema yo creo que le falta bastante tiempo a la matemática por desarrollarse y faltan bastantes ideas para poder atacar el problema general hay casos particulares que se están atacando y hay casos particulares que se están resolviendo pero para ir al problema general yo creo que todavía faltan ideas bueno pues te esperamos oye Diego una última una última pregunta sí dado que aquí en la sala virtual hay cerca de 20 estudiantes de doctorado sí ¿cómo es tú que conoces la universidad española y la universidad alemana ahora? ¿qué diferencias hay? no sé ¿aconsejas a los estudiantes poder salir fuera? bueno teniendo en cuenta que las circunstancias son las que son con la pandemia pero ¿tú qué les dirías? bueno pues mi situación personal fue la siguiente yo cuando hice la carrera la carrera incluso cuando estaba haciendo la carrera en la universidad de La Laguna tuve oportunidad de hacer un Seneca dentro de España en Granada ya salí de la universidad de La Laguna y eso ya para mí fue una cosa bastante buena porque descubrí otra gente otras cosas otras formas de dar clases en particular descubrí que era investigar no tenía ni idea yo creo que moverse en general siempre es bueno yo cuando hice la tesis en Madrid no sabía dónde iba a acabar luego acabé aquí en Bonn en Alemania y creo que la universidad aquí es bastante potente es distinto la forma de trabajar sobre todo cuando estás en periodos de postdoc y tal es un poco distinto yo creo que en España tienen de pro en particular en Alemania que el salario es bastante bueno en comparación con el salario de España te pagan bastante más lo cual es algo importante en cierto sentido y la forma que tienen de trabajar a mí también me gusta mucho hay una cierta libertad hay mucho contacto con mucha gente puedes estar trabajando en mil problemas a la vez si tienes la capacidad hay interacción continua y yo creo que es bueno salir formarse hacer muchas cosas pero también creo que es importante que cuando tengas cierta formación y cierta hayas podido cierto bagaje y tengas un cierto currículum que te den la posibilidad de volver y eso creo que ahora es algo que yo en particular echo de menos y que creo que no es tan sencillo porque hay mucha gente mucha gente muy buena que quiere volver y claro a veces también es un tema un poco complicado y un poco controversial quizás pero yo creo que irte está muy bien pero también está muy bien que te permitan volver y eso es algo que creo que hay que remarcar y reforzar en España tal vez volver se va a poder volver y lo digo por el tema de las jubilaciones que se prevén en España en las universidades la cuestión es si vamos a ser capaces de pagar lo mismo que se paga en el extranjero y esto ya no lo veo tan claro eso probablemente no y eso yo creo que toda la gente que ha estado en otras universidades fuera de España sabe que eso es así o sea tú te vas a cualquier universidad en Estados Unidos relativamente decente y cobras una barbaridad también pagas cosas que son una barbaridad pero bueno todo está digamos que media luego el nivel de vida ganas con lo que te cuesta te sale a ganar ¿no? sí pero eso está claro que en España eso no es así no va a ser así y probablemente como no cambia mucho el chip no será así nunca pero ya simplemente el que te dé la oportunidad de volver con las condiciones condiciones decentes normales ya creo que sería un paso importante y que por ejemplo si lo que te comentas las jubilaciones hay mucha gente que se va a jubilar estupendo pero si luego lo único que haces es sacar clases de profesor interino no sé qué no sé cuánto que son una basura pues tampoco sirve de mucho correcto bueno Diego pues muchas gracias por el seminario y por tus reflexiones no sé si más preguntas ya le dejo el turno asisto eso iba a comentar que si alguien tiene alguna pregunta más para realizar que creo que no que no es así muchísimas gracias Diego esperamos verte por elche y esperemos que sí un abrazo hasta luego que vaya bien a todos muchas gracias Diego hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.